¡Súpera que bailarles! ¡Vengan a nuestra reina amazónica, queridimoso! ¡La única reina de la Amazonía peruana! ¡Gózalo, gózalo! Cuando tus ojos se duplen y llaman, es porque estaré lejos de ti Cuando en tus sueños la mares cayó, y de la vida que me tuve que ir Cuando empezamos siempre sin ti, nos cae el momento, pues iba a llegar Cuando en tus noches te acuerdes de mí, de las caricias que un día te di De los besos que yo te regalé, yo sé que una lágrima escapará Es la promesa, todos los sueños y nuestros planes Pues hay que olvidar Dice Sufro, sufro, ay lloro, lloro Cuando me acuerdo de ti Cuando lloro mi corazón, me acuerdo de ti Ay, ya, 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 ya Me acuerdo de ti Ay, ya, 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 ya Cuando tus ojos de nuble y de amor Es porque ya estaré lejos de aquí Cuando en tus sueños me aparezca yo Y de liga que me tuve que ir Cuando empezamos siempre sufrimos Desde el momento, ¡ah! Pues iba a llegar Desde tus noches te acuerdes de mí De las caricias un día te di De los besos que no te regalé Yo sé que una gran vida está parada Esas promesas, todos los sueños Y nuestros planes Pues hay que olvidar Y dice Sufro, sufro Ay, lloro Lloro Cuando me acuerdo de ti Cuando llora mi corazón Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Ay, me acuerdo de ti Que sea la maquinaria musical Que nunca se la llame El grupo de tus amores Sonido bien para todo el Perú Vamos, vamos Vamos, vamos Maicai ¿Qué ha ido las patas?